Tras más de 30 años sin darle mantenimiento a las tuberías de agua potable del puerto de Celestún, la alcaldesa Yulma García Casanova informó de las obras que se realizarán en los próximos meses, en beneficio principalmente de los habitantes, pero también de los turistas. En el tema de agua potable, que ahorita lo estoy viviendo, desde hace 30 años no le dan un mantenimiento y servicio, ahora lo estamos haciendo. Y le damos las gracias al gobernador que nos está apoyando con pipas para que podamos abastecer el puerto, ya que pues no llegaba los fines de fluidez al puerto. García Casanova dijo que se tienen muchos proyectos para el puerto, pero señaló que son muchos los retos, pues asegura que en las administraciones anteriores no velaban por mejorar Celestún. Tenemos proyectos también para las artesanas, saben que igual Celestún es un pueblo turístico ya que se está descubriendo cada día. Queremos apoyar más a la gente más cercana, a lo que es las artesanas. Queremos el proyecto de la avenida principal. Pues ya Celestún, desgraciadamente con años anteriores, todas las autoridades que han pasado, pues no han puesto un empeño real en el puerto de Celestún. Esta vez queremos la entrada del arco de Celestún, queremos apoyar más a los lancheros con nuevas embarcaciones. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.